Ricardo, en los comunicados que lanzamos a través de Federales, quien dijo que se sentía proscripto, hemos llevado toda la documentación al partido y hacemos responsables a la gente del mismo partido justicialista que estaban en custodio de la documentación, que sean responsables de la misma. La verdad que entendemos básicamente que es un poco raro que hace mucho tiempo, por distintas cuestiones, todas aquellas personas que se quieren presentar, compañeros o compañeras que se quieren presentar, a enfrentar siempre le encuentran algo, siempre le falta algo, siempre le rompen algo. La verdad que en este caso hay un compañero de gran trayectoria como es Ricardo Tintela, con un apoyo enorme a lo largo y ancho del país, que no quiero decir que sintetiza la propuesta, pero sí sintetiza por ahí compañeros y compañeras que no estaban dentro de la órbita de la actual conducción y creo que eso también nos ha llevado de alguna forma a perder los últimos años de estas elecciones, ¿no? ¿Siempre tiene que ser todo del centralismo porteño? Bueno, otra de las cosas, ¿no? La verdad que una elección como esta para venir a resolver un problema de lamba entre dirigentes también deja mucho que desear. Por eso las iniciativas tomadas desde el interior, con la fuerza que tiene el interior, con la cantidad de dirigentes y dirigentes que se quiere sumar, que quieren y creen en un peronismo. Y sobre todas las cosas, porque ya se viene el 2025, tenemos que ofrecer una oferta electoral importante para el 2025 en todo el país. Y para eso necesitamos conversaciones, comunicación y nada de imposiciones, ¿no? La verdad que creo que el peronismo está cansado de las imposiciones, o por lo menos los peronistas del interior estamos cansados de las imposiciones del centralismo porteño. No en vano, tenemos los últimos presidentes, han sido todos de capital federal. Y por otro lado, no solamente olvidarnos de que el peronismo viene perdiendo muchas elecciones y que necesitamos bajo esta misma conducción. Por lo tanto, la verdad es que necesitamos cambiar una conducción y tener una conducción distinta. ¿La situación es difícil? Sí, es muy difícil. La justicia electoral se supone que tiene que actuar ahora. Esperemos que lo haga con ecuanimidad y con justicia y equidad para lograr que... Perdón. Gaby, en la vida, ¿no? Cada uno cumple un determinado tiempo, ¿no? ¿Es el momento de tomar un descanso, de ayudar desde otro sector? Porque si no, da la sensación que siempre son los mismos y es un cambio. Las figuritas siguen siendo las mismas. No, no, bueno. La verdad que la presencia de compañeros y compañeras también hace... Son todos importantes. En el peronismo no sobra nadie. Lo dijo Ricardo, lo dijeron todos los candidatos de un lado y de otro de la lista. Por ahí la diferencia está en la mirada que tenemos, en las formas que tenemos, en cómo decimos las cosas, en cómo escuchamos las cosas, en cómo interpretamos las cosas. Eso creo que esa es la diferencia. Muchas gracias, Gaby. Gracias, chicos.